Yo me llamo Yamina Marisabel Burgos, bueno, tengo 29 años, vivo acá en Barranquera. Soy cantante, pero en realidad cantante porque me gusta, no es que haya hecho algún estudio, me fui en algún lado con algún profesor, realmente no pude hacerlo por diferentes situaciones, no se dio para estudiar, pero sí siempre me gustó. Yo creo que es algo que cuando alguien tiene algo dentro suyo que arde, bueno, a mí me pasa eso con la música. Yo amo cantar, me gusta y trato de hacer lo mejor posible. Hace poquito me surgió la idea de poder grabar pedacitos de temas y subirlo al Facebook y bueno, y así nació esto. Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos. Ahora tengo mi página de Facebook, se llama Yamina Burgos. Yamina Burgos, si buscan Yanina no le va a saltar, Yamina tampoco, Yamina. Y ahora pude publicar en YouTube, tengo una página también que tiene el mismo nombre, Yamina Burgos, así que ahí voy subiendo los videos y las cosas voy cantando, los lugares donde canté. Por ejemplo, en YouTube tengo varios videitos donde canté en el shopping, porque me dieron, gracias a Dios pude ir a cantar ahí, así que hay unos videitos de esos también. Si la gente me quiere llamar para que yo pueda cantar en algún evento que ellos tienen, a una despedida, casamiento, lo que sea, sí, me pueden llamar a un teléfono que yo tengo 3624-918753. Ese es mi teléfono personal, está conmigo las 24 horas al día y ahí me pueden comunicar. Yo hago un estilo de música variado, hago latinos, lentos, pero también hago un poco de cumbia, entonces nos ponemos a bailar, así que no tengo, armo un repertorio de latinos primero, generalmente son los primeros que canto y después, para bailar, hacemos unas cumbias. Ahora canto con pistas, porque estoy en la búsqueda de músicos, como he llamado a algunos amigos y eso se va dando. Gracias a Dios, ahora los tres me dijeron que sí, así que vamos a ir formando algo para hacer una banda. Si Dios quiere, ya para el mes que viene, tenemos una banda para salir. Me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele. Y yo quiero agradecerle a la gente de Barranqueras, porque yo publiqué el video con... En realidad, vieron que pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida. Y yo estaba en un momento donde quería dejar de cantar prácticamente, porque canté y en realidad no me fue muy bien. Así como hay gente muy buena, también hay gente que no tanto, pero bueno, esas cosas no importan. Y yo, en realidad, mi agradecimiento es por la gente que empezó a reproducir los videos, a compartirlo, a poner me gusta, a poner comentarios hermosos. Así que yo quiero agradecer a la ciudad de Barranqueras. Y también hay gente de Buenos Aires, de Mendoza, del sur que me escribe. Hace poco me conecté con un hombre que le gustó mi música. Él vive en Estados Unidos y me pidió que le mande los videos porque él quería bailar. Así que estoy recontenta, entusiasmada por lo que Dios está haciendo. Yo creo que todas las cosas es porque Dios las permite y Dios las hace. Así que yo le agradezco de todo corazón a la gente de Barranqueras y a la gente que ve los videitos y les gusta la música igual que a mí.